Y hay que darle a lo que te encarga, y hay que darle esto, pero después no lo devuelve. Y hay que ponerlo en una máquina, y eso es así, y ya puedes centrar. ¿Le pides allá un mapa y después te lo dan? Claro. A ver cómo es el mapa. ¿Ves? Hay muchos sitios. Y se puede ir por dos caminos. ¿Por qué camino se pueden ir, Arturo? Por ahí y por ahí. Venga, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde más te gusta? Por ahí. Venga, o vamos allá. Es el más rápido de todo lo que ha ido por tierra. Incluso que un guepardo de animales son lo más rápido que es, papi. Es un guepardo, ¿no? Sí, es un guepardo. ¿Y cuánto corren? ¿Lo sabes? Muchísimo, son los que más corren. ¡No, no mores! ¿Y por qué tienen un río en medio, Arturo? ¿Por qué no han puesto un río en medio? ¡Buena idea! No, pues porque como les da miedo el agua, para que no salten. Como ven el agua en medio, se asustan y no lo saltan, y así no se escapan. Esto es el río en Lima, que son los más famíos, porque aparecen en el movimiento de Madagascar, y es el King Julius, pero están crujando en el árbol. Están crujando muy bien, porque tienen un río oposible en sus manos y en sus pies. Algo que va por el agua, pero aparte también vuela. Algo que cuando le echamos el pan al agua, pues la verdad es que se lo come. Tiene un pico, pero aplastado. ¿Qué es? Uy, no sé yo. Tiene un pico aplastado y que vuela y va por el agua. ¿Y que vuela? ¡Sí! ¿Tu animal favorito de aquí cuál es? Los juguetes, porque aquí hay una tienda y podemos comprar juguetes. Si tuviera que decir un animal que más te gusta, el zoo. ¿De qué zoo? Pues de cuál va a ser, del biopar. Yo creo que a mí del zoo, o los monillos chiquitillos, esos que le quitan los piojillos a los grandes, que no sé cómo se llaman. Tiki, tiki, tiki algo, ¿verdad? Niños, si sabéis cuál es, decirlo. Los lemures también me gustan mucho. El bebé orangután me encanta. Pues Arturo viene a este zoo desde pequeño, desde que ganeaba. Lo traíamos aquí, le sacamos la tarjetita del bono anual, lo lo sacamos nosotros también. Pues aquí venimos, pues yo qué sé, si no venimos 20 veces al año, no venimos ninguna. Y esta parte está muy bien, porque dejan a todos los pajaritos, a un montón de ames sueltos, mira. Y también hay murciélagos. También hay murciélagos. También hay murciélagos. Sí, sí. Oye Arturo, ¿nos puedes contar cuál es tu animal favorito? Es el tigre. Bueno, el tigre era antes, ¿no? Sí, el tigre era cuando era pequeño, pero ahora me tengo que gustar, ¿no? El tigre, el tigre, el tiburón, el león, el leopardo y el leopardo. Cuando Arturo era pequeño, de las primeras veces que venía aquí que sabía hablar, siempre decía que su animal favorito era el tigre. De hecho, tenía un muñequillo que era un tigre y se lo traía, vamos, era el tigre. Bueno, bueno chicos, espero que lo hayan gustado. Si lo ha gustado mucho el canal, suscribirá mucho el canal, dadle a like y suscribiros y ya llegarán todos los vídeos. A vosotros, adiós. Chauw! 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 Bien que more gente, chau. Gracias por ver el video.